Sí, algunos están muy relacionados con lo que es el ser humano, piensan en su animal y piensan en lo que es el ser humano. Y realmente el animal no tiene, o sea, es diferente su funcionalidad, más bien su funcionalidad es anatómica, es hormonal, o sea, es algo fisiológico, pero no emocional, o sea, no es necesario que los gatos, al igual que otros animales, tengan que cruzarse, tengan que procrear, no es necesario, o sea, ellos no van a quedar resentidos por sacarle los ovarios o por sacarle los testículos, que son unas glándulas que producen hormonas, es muy distinto al ser humano, que nosotros sí tenemos emociones y está muy vinculado también con la procreación, en cambio los animales no, porque el animal es algo totalmente hormonal y ellos no van a sentir esa diferencia, o sea, no van a quedar resentidos ni deprimidos por el hecho de que ya no puedan procrear ni puedan cruzarse. Es algo totalmente fisiológico, algo que les llama la naturaleza, digamos, el hecho de poder cruzarse. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo de castrar a nuestras mascotas, a nuestros gatos principalmente, porque se reproducen, pero tan fácilmente ellos, y es tan difícil ubicar los gatitos, que entonces nosotros les estamos perjudicando también a ellos y permitimos que se crucen, sigan procreando, pueden llegar a tener, ellos hasta tres veces al año la gata puede llegar a tener. Entonces, castrar nosotros a nuestro gatito macho o a nuestra gatita hembra es totalmente beneficioso para ellos. Ahora, doctora, si bien vos mencionabas que ellos no van a resentir a nivel emocional el no poder procrearse más, me gustaría saber qué tanto sufre de igual forma en cuanto a lo físico, en cuanto a lo que podría llegar a dolerle ese corte, esa incisión al momento de hacerle esta castración. ¿Sufren ellos mucho ese dolor de pasar por esa cirugía? La cirugía no, porque como toda cirugía se realiza bajo anestesia. Entonces, en el momento de la cirugía ellos no sienten dolor. Lógicamente, al igual que cualquier otra intervención, el pre, o sea, los pinchazos que le damos antes con la pre-anestesia, hacerle la ría, esos sienten, al igual que nosotros sentimos cuando nos ponemos una vacuna, nos hacemos un análisis, eso sí ellos van a sentir. Durante la cirugía no sienten y post-cirugía a ellos se les medica también. Normalmente los cortes son pequeños, no son cirugías muy abrasivas, o sea, que se tocan muchos órganos, que se van a quedar muy dolidos. En cuanto al macho, sobre todo, es algo bastante externo y algo relativamente rápido. Inclusive el cuidado es mucho más fácil. La hembra sí es un corte poquitito más grande, pero igual no es algo muy agresivo, por decirlo así. Que el dolor no pasa rápidamente, o sea, no se queda así dolida o inválida. Normalmente la gata o el gato, una vez que está bien recuperado la anestesia, ya intenta hacer su vida normal. Sí recibe medicación posterior a eso, pero la curación es relativamente rápida. Doctora, yo hasta el momento tengo tres experiencias con gatos castrados y todas fueron diferentes y me gustaría también entender por qué, gracias a tu conocimiento. La primera vez que yo llevé a un gato a castrar, mi pobre gatito, que ya era adulto, grande, por lo menos tres años, vino sin caminar. Él tenía toda la parte de atrás de su cuerpo totalmente inmovilizada. Entonces, a mí me asustó, pero igual a la una semana se le pasó. Con mi gata hembra fue totalmente diferente. Ella ese día volvió a casa, ya caminaba como si fuera que nunca le hicieron nada. Espléndida mi gatita hembra. Y al otro gato macho, que también mandamos castrar, me llamó mucho la atención porque la incisión o el corte fue directamente en los testículos. Le cortaron por la mitad como si fuera que fue con una sierra. ¿Eso es correcto? ¿Realmente se realiza de esa manera? Porque fue con una veterinaria. No es que fue con un practicante y nada. Se le mandó a un médico veterinario y mi gatito volvió así. No sé si es que eso está bien realmente. Sí, eso es correcto. En el macho la incisión se realiza sobre los testículos. ¿Cómo puede hacerse también? Un poquito por encima, pero normalmente no se utiliza porque a diferencia del perro, el pene está muy pegado al testículo en el gato. Entonces la incisión se hace sobre el testículo. Normalmente se hace en el medio, se realiza. O aproximadamente en el medio. En la gata se realiza, la hembra se realiza en el abdomen, en la parte de abajo, como también se puede realizar en los laterales. Eso ya depende del cirujano. De ambas formas se puede utilizar. También es correcto. En cuanto a tu gatito, que me dijiste que no caminó por una semana, puede haber diferentes motivos. De repente se le pudo haber hecho una anestesia epidural. A lo mejor había alguna deficiencia de calcio, por ejemplo, en el gato, que eso le desató. Entonces recuperarse un poquito tardó un poco más. Pero lo recuperó posterior, o sea, hay que analizar cuál fue la causa. Pero ese es el motivo por el que puede quedarse sin utilizar los miembros posteriores por un tiempo. Si es una anestesia, la anestesia depende de qué se utiliza, se recuperan unas horas. Entonces tiene que poder caminar. A veces tambalea un poquito porque está un poco sonámbulo, pero sienta absolutamente todo porque ya no hay anestesia, digamos. Si no, es un poco de somnolencia nada más lo que tiene. Pero con el transcurso de las horas eso recupera. Si tardó más tiempo puede que haya otro tipo de causa que le produjo eso. Porque normalmente no tarda tanto tiempo en recuperarse. Doctora, buenas tardes. Entonces, lo que respecta al momento idóneo para llevar a cabo estas intervenciones quirúrgicas y sobre todo el posoperatorio, que hay una forma de alimentar, cambia algo, porque estaba el caso que contaba Fiona de una semana, en ese proceso cambia algo la alimentación, hay un cuidado específico que hay que seguir, sea en el macho o en la hembra. Sí, el posoperatorio para el macho, como les expliqué, es algo relativamente rápido. La curación es rápida, es una herida más bien externa porque no entramos en cavidad. Sí, de repente podemos notar por unos días que el exploto, que serían las bolsitas, ya los testículos quedan un poquito hinchados, porque al ser unas bolsas que quedan vacías, eso se inflama y se rellena con tejido. Entonces, muchas veces quedan como unas pequeñas bolitas otra vez, pero es el tejido que está rellenando esa bolsa, que depende del tamaño, a veces se nota un poco más y a veces cuando le hicimos ya de joven a los 7, 8 meses, es algo menor, que después prácticamente ni se nota. En el macho no es recomendable realizar la castración antes de los 7 meses. Si es posible llegar a los 8, a los 10 meses, inclusive si no quiere salir todavía a la calle, esperar hasta el año para entrar en cirugía en el macho. ¿Por qué esto realizamos en esa edad recién? A esa edad ellos llegan a la pubertad, ellos son adolescentes, entonces prácticamente ya crecieron todos y sus órganos genitales están desarrollados ya del tamaño que tienen que ser. Entonces, con el tiempo, si hay algún problema urinario que es súper común en los gatos, sobre todo de arenillas, si nosotros tenemos un pene muy chiquito, eso se va a obstruir fácilmente y eso muchas veces ocurre cuando es castrado muy jovencito, a veces a los 3 meses más o menos uno ya le quiere castrar al macho y no está bien desarrollado eso, entonces queda un pene muy chiquitito que puede producir fácilmente obstrucción urinaria con el tiempo. En cambio, si nosotros dejamos eso, se desarrolle todo, igual se puede llegar a dar la obstrucción en el caso de que tenga arenillas, pero va a tener mayor posibilidad de que eso pase y no quede sellado. Tiene que ser ya una obstrucción un poco más, digamos que más agresivo, que tenga más piedritas o que tenga de mayor tamaño, cálculos un poquito más grandes, para que eso obstruya o una infección importante. Y la alimentación en ambos casos se sugiere que se cambie al balanceado para animales castrados, porque al disminuir también su energía, ellos necesitan ya menos energía que un gato entero, las necesidades energéticas lógicamente son menos y el balanceado tiene que tener menos tenor de grasa, por eso se utiliza para animales castrados. La hembra, en cambio, uno ya puede castrar a los cuatro o los cinco meses antes que tenga su primer celo. Si los cuidados en ellas, como es una herida un poquito más grande, van a ser un poquito mayores para evitar que se abra esa herida y que eso va directo al abdomen, eso sí entra en cavidad. Entonces, si tenemos una herida abierta, corremos el riesgo de que los órganos sean expuestos al exterior. Clarísimo. Doctora, ¿qué pasa con esos gatos famosos que son del barrio, digamos, que no son de nadie? Pasa que en todo barrio hay gatos que vos ya de vista siempre le ves que da vueltas, pero no tiene ningún propietario, entonces nadie se hace cargo de castrarlos. Me tocó ya de agarrar a un gato del barrio y llevar y castrarle, porque sabía que si no lo hacía yo no lo iba a hacer nadie. Pero tengo entendido que hay cada tanto jornadas masivas de castración, que son jornadas gratuitas, a las que justamente podemos llevar quizás gatos callejeros o a nuestros propios gatos si no tenemos los medios para pagar en una veterinaria por una castración. No sé si estas jornadas se siguen haciendo ahora en la pandemia, pero ¿cómo puede hacer la gente para estar al tanto y quizás ahorrarse ese dinero si no lo tiene o quiere castrar a un gato que no es suyo? O sea, las jornadas suelen haber, creo que hace unos meses atrás se hizo, el camioncito, el famoso camioncito de la municipalidad que hacen las jornadas gratuitas o accesibles que se van por barrios, creo que hace poco tiempo hubo justamente una jornada esa. También se suele hacer los privados, inclusive nosotros a veces hacemos jornada de castración económica, en donde cobramos lo necesario, o sea, los materiales que utilizamos y eso es algo también que se puede aprovechar. Eso suele haber varios y normalmente a través de las redes se publicita jornada de castración económica para gatos y gatas, porque estos gatos, como voy a decir, que son callejeros, normalmente se reproducen a diestra y siniestra y normalmente cuando hay una alma caritativa que le pueda agarrar, porque ese también es otro tema, a veces son un poco salvajes y no se dejan agarrar. Entonces, cuando alguien consigue agarrarlo, nos trae, yo tengo varios de esos gatos, ¿verdad?, que tengo alguna clienta que se encarga luego de atrapar esos gatos que andan por toda la calle y que te traen para castrar. Entonces, hay esas jornadas, normalmente uno se puede enterar a través de las redes, a través de los refugios también que están en contacto cuando se hacen las fechas de castraciones. En caso de que no coincida, uno puede hacer el cálculo cuánto me va a salir cuidar 4 o 5 gatitos, porque cuando yo no quiero que mi gata tenga cría es cuánto más cachorros le da y por lo general suele dar 4 o 5 cachorros. O sea, ¿cuánto me sale cuidar todo eso y ubicar todo eso que castrar una gata? O sea, que de repente en estas jornadas económicas a partir de 150 mil guaraníes se hacen las castraciones de gatas. Entonces, ahorramos un poquito, uno o dos meses y ya podemos hacer esa cirugía. El macho es algo un poco más económico. Entonces, también es importante que el macho castrón, aparte que el macho sale atrás de gatas que no sabemos ni de dónde están y te vienen con heridas, te vienen con enfermedades y ese es otro problema que tenemos otra vez. Doctora, cuando se le castra tanto a la hembra como al macho, ¿se suspende esto de las peleas, los gritos a la noche que te destruyen todo el techo? ¿Ya no pasa más desde el momento en que son castrados? El tema de los gritos, no, porque los gritos normalmente realizan justamente en el periodo de celo. Es algo hormonal y entonces hacen esos llamados que uno escucha de repente y parece una criatura llorando y que a veces te asusta inclusive eso que escuchas por los techos. El tema de las peleas disminuye. A veces no termina al 100% porque te viene un gato, muchas veces vos tenés a tu gato y te viene un gato de afuera que quiere invadir su territorio. Entonces, él o ella defiende ese territorio. Entonces, de vez en cuando va a haber algunas peleas, pero que es mínimo porque va a poner, mira, este es mi territorio, vos no podés pasar aquí, ya le echa al gato. Y como hay otros que no, hay otros que le dicen bienvenido a todos los gatos del barrio y cada vez vos tenés más gatos que se van al comedero de tu gatito. ¿Por qué? Porque es tan amable, tan amigable tu gato que le acepta a todos los del barrio. Pero las peleas van a disminuir grandemente con la castración de los gatos. Y los maulíos, ni qué decir, esos gritos desaparecen. Doctora, ya que mencionabas que estemos atentos a las redes para conocer más sobre estas jornadas donde se abarata el costo de la castración, ¿cómo hacemos para seguir al imperio de las mascotas en las redes? Nos encuentran en Facebook, en Instagram, como Imperio de las Mascotas. También nos pueden escribir al 0972-628-302 y al 0974-210-100. Estamos en Asunción y en Fernando de la Mora.